Pasaban pocos minutos de las dos de la tarde cuando se producía esta reyerta entre tres personas... ...que acababa con una de ellas herida gravemente. Una brutal agresión que conmocionaba a los vecinos de la zona en pleno centro de Molina de Segura. Me llamó mi abuela que vive ahí en el primero y me llamó asustada que había pasado unas peleas, que habían apuñado a uno. Eran dos marroquíes que se le tiraron, estaban aquí esperando, y se le tiraron a por ahí con un cuchillo así grande... ...y se le tiraron fuerte para pegarle el puñalado, llevaron el puñalado aquí detrás, la mano cortada. La víctima de 33 años fue asaltada este miércoles en este cruce de la calle Triunfo tras recoger a su hija del colegio. Los vecinos desconocen los motivos, hay varias versiones. Yo escuchaba, fue por un aparcamiento, y es que he escuchado un montón de cosas, o sea que esto no sé yo por lo que será, pero... Los rumores decían que el apuñalado se acostaba con la novia del acusado, ¿no? Entonces se entero y se ve que fue a tomar venganza, pero vamos, oficial, oficial, no tengo ni idea. Lo que sí saben son los antecedentes de los agresores. Roban por ahí, eso lo he visto yo robando y de todo, robando móviles a la gente y tal. Los conozco de vista, los dos marroquíes esos. Y el zagar, el otro, el español, los conozco de vista de por aquí, porque vecinos por aquí viven en estos pisos, creo. Y el pobre, siempre lo he visto sacando el perro, el buen zagar. Fueron los propios vecinos quienes alertaron a la policía de lo que estaba ocurriendo, al mismo tiempo que intentaban retirar el marchete a los agresores. Ellos han sido detenidos y la investigación continúa abierta. Solamente un hombre, así mayor, se metió por el medio y le quitó el cuchillo, como pudo, se lo quitó, pero luego vino la policía y la policía no hizo nada. Solamente estaban llamando por el huarque y no hizo nada. Un suceso que ha caído con un vaso de agua fría a los habitantes de Molina de Segura. Es que es una locura, son cosas que no te las esperas. Hombre, Molina, lo malo, que Molina está ganando una fama que parece que aquí vienen y te van a matar. ¿Y para el que piden justicia? Yo pido justicia para ellos, justicia que los metan en la cárcel y que le pongan la máxima esa posible. Gracias por ver el video.